SER PODCAST Estamos en el ecuador de este puente, un puente largo, con tiempo todavía por delante para ver esa serie que tenemos pendiente o abrir por fin el último libro que queremos leer. Eso sí, acabamos de decidirnos por una serie o por un libro porque la oferta cultural ha explotado de tal manera, hay tal cascada de series, películas, libros, música, que cuesta sacar tiempo para todo. Esta noche nos hemos propuesto analizar cómo ha cambiado la forma en la que consumimos este tipo de contenidos culturales, si esa oferta que parece inacabable nos desborda y si afecta además a la calidad de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que leemos. Preguntas que nos afectan a nosotros, a los consumidores, pero que apelan también a la industria y para ayudarnos con todo esto y la sección de Cultura de Láser, toma el estudio de Hora 25, Pepa Blanes, Dani de la Fuente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marina. Vamos a centrarnos primero en los libros, Dani. Estamos lejos de las cifras de hace 10 años en el consumo de libros en papel, por ejemplo, porque las pantallas ahora tienen un peso importante en el sector. Leemos también mucho en este tipo de dispositivos. La industria ha cambiado en los últimos años. ¿Cuál sería la radiografía actual? Pues mira, se editan, son datos de 2020, casi 75.000 libros al año, sin contar las reimpresiones o reediciones con las que nos iríamos a 180 millones. Es una cifra que crece en los últimos años, pero que está lejos de los más de 110.000 libros nuevos que se editaban hace 10 años. Se venden 164 millones de ejemplares, una cifra que también crece constantemente desde 2013, pero lejos también de los 230 de hace una década. En esto influye mucho la piratería. Carme Riera es la vicepresidenta de CEDRO, la Asociación de Autores y Editores de Libros. Tengo que señalar con mucha pena que en el caso del sector editorial, la piratería no solo ha bajado, sino que ha aumentado. En concreto, ha crecido en 4,48% el número de contenidos pirateados. Por cada libro vendido se piratean tres, de manera que autores y editores andamos un tanto vampirizados, incluso a veces desangrados. No sé si se han dado cuenta que dejamos gotitas de sangre por donde pasamos. Por cada libro vendido se piratean tres, cada mes se eliminan 100.000 enlaces piratas, sin ellos la venta de libros estaría disparada. Cada vez leemos más, se edita más en formato digital, unos 24.000 libros, un crecimiento constante año a año, y al igual que con otros sectores culturales, el libro está en auge. Hay una explosión de oferta. Álvaro Manso es portavoz de Cegal, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. El exceso de oferta complica la gestión en la librería, pero yo creo que ahora para el cliente no deja de ser una cosa satisfactoria. Es decir, difícil es que no encuentres aquello que buscas, ¿no?, de alguna manera. Lo veo en este concepto positivo. Es positivo, es difícil no encontrar lo que buscas con tanta oferta. Para nosotros es más complicado entre tanta oferta, eso sí, cribar, seleccionar y qué ofrecerle al oyente. Enseguida vamos a hablar de todos estos datos que nos das, Dani, con Elena Ramírez, editora de Seis Barral, pero quiero que hablemos también de la música, ¿no? Porque, por ejemplo, nos decías, de cada libro se piratean tres, ¿no? Por cada libro se piratean tres. En la música, ahora mismo, consumimos ya mucho más a través de plataformas como Spotify o como YouTube. Esto compensa económicamente para un artista. Claro, uno puede, con estos sistemas, escuchar la música que le gusta y no plantearse en ningún momento ir a un concierto o llegar a comprar un disco. Que es lo que más dinero da a los artistas, de hecho. Cada vez escuchamos más música. Veinte horas semanales, unas cuatrocientas canciones de unos tres minutos a la semana. El 82% de la música que escuchamos lo hacemos en plataformas de streaming. De las 80.000 canciones que escuchamos cada año de forma online, atención, 60.000 sin pagar, 20.000 pagando, estando suscritos a una plataforma. Antonio Guisasola es presidente de Promusicae. Es importante destacar que tenemos sobre todo un problema con los jóvenes, por lo menos en el ámbito de la música. En el tramo del 16 a 24 años en Europa, frente a un 38% de jóvenes que acceden a la piratería en ese tramo, en España estamos en el 57. Somos también de los países que más bajo tienen el nivel de uso de suscripciones a servicios de música de pago en el mundo. Lo mismo pasa con el stream ripping, que es la lacra principal que tenemos ahora en el mundo de la música. Todos conocemos YouTube, Vimeo, páginas que ofrecen vídeos musicales, pero también hay un montón de páginas que ofrecen la opción de grabarse el audio de ese vídeo y guardárselo en su teléfono móvil o tableta para disfrutarlo. Y ese es el gran problema que tenemos ahora mismo en la música. El stream ripping es la fuente principal de piratería que tenemos. Pero el verdadero problema es la sobreoferta. La música en vivo ha sido el sector más afectado por la pandemia. Paró un total de conciertos, que es lo que más dinerillo daba a los artistas. Ahora todo el mundo quiere salir. Albert Salmerón, presidente de la Asociación de Promotores Musicales. No son solo los festivales, sino que es toda la oferta de música en vivo, de conciertos que se han ido aplazando algunos, dos, tres veces, se sobreponen. Son como capas que se van sobreponiendo una sobre otra con las giras que se anuncian, con las nuevas giras, con las giras que estaban previstas. Más los nuevos que los promotores se han inventado. Tenemos en los próximos meses una oferta que va a ser brutal y complicado que haya una demanda suficiente para ello. Las entradas, de hecho, los datos que tenemos ya es que está costando mucho vender entradas. Eso queda muchas veces ocultado, escondido por el éxito de algunas giras en concreto, pero en general las ventas... Ante esta dificultad de vender entradas, incluso de los artistas más conocidos, Jordi Herreruela, director del Cruya Barcelona Festival, advierte de una posible quiebra. O sea, venimos de un momento en que hemos estado parados y ha habido grandes dificultades económicas y va a haber la mayor oferta cultural y musical y en todos los ámbitos que haya habido jamás. Y posiblemente no haya público para todo, porque en una situación normal, incluso antes de la pandemia, si nos encontrábamos con esa oferta, todo el mundo sufriría, porque nadie llegaría a sus expectativas de venta. Entonces, posiblemente nos encontramos ante una quiebra o otro gran endeudamiento, porque los conciertos no van a funcionar tan bien. Por no hablar y termino del teatro y de otras artes como la ópera, la danza, la música clásica, la zarzuela o los festivales de jazz, donde nos reconocen las agencias y hay estudios que el público no llega o se ha muerto durante la pandemia, ese público más envejecido o tiene miedo de volver a los espacios cerrados. Mucha oferta, poca demanda, crisis a la vista. Ni una canción nos has puesto, Dani. No me lo puedo creer, no te reconozco. Gracias. Elena Ramírez, editora de Seix Barral, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La mayor oferta cultural de la historia, pronosticaba uno de los expertos con los que ha hablado, Dani, de la fuente, no sé si en el sector del libro también. En el sector del libro ahora mismo no solamente hay mucha oferta, sino que hay mucha demanda, afortunadamente, prácticamente desde el confinamiento. Ha habido como una gran explosión de interés por la lectura. Así que se confirma esa sensación que tenemos de que están saliendo libros prácticamente de forma constante. Bueno, de forma constante estaban saliendo también, pero es verdad que el parón del confinamiento hizo que algunos libros que no pudieron salir en el 2020 se retrasaran, con lo cual se han unido los títulos del 2020 y títulos del 2021. Es decir, ha habido un momento en que se ha aumentado el número de títulos, sí. Y nos decía que hay demanda, o sea, ¿tienen salida, tiene sentido este aumento en la oferta? Bueno, el aumento en la oferta no es que tenga sentido, es que siempre será un poco de acuerdo con lo que decía antes el compañero que ha hablado antes, siempre será mejor para el lector final tener una buena oferta y, desde luego, el mercado está creciendo. Luego, de momento, tiene sentido. Hasta dónde aguante esa absorción el mercado es lo que habrá que ver. Claro. ¿Qué les diría, Elena, a los que pueden tener la sensación en algún momento de que prácticamente cualquiera saca un libro, ¿no? Ahora mismo es muy habitual que estrellas de la televisión, de las redes sociales, los influencers, los cantantes, los músicos, escriban libros. Marina, si te pasarás el día diciendo que no a los manuscritos que recibes en la editorial, como hacen la mayoría de los editores de España, te darías cuenta de que eso no es así. No, es una sensación entonces. No es que sea una sensación, es que mucha gente publica libros, pero no te puedes imaginar el porcentaje muchísimo mayor de gente que no lo consigue. Es decir, yo creo que hay una manera más accesible, más editores independientes, hay mayor acceso a través de la tecnología, a la posibilidad de publicar un libro, pero de ahí a sacar la conclusión de que un libro lo puede publicar cualquiera porque está chupado, eso yo creo que no están así. No, 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 nosotros no sacamos conclusiones, nosotros solo preguntamos, Elena. Nos comentaba Dani también el tema de la piratería, ¿no? En el sector audiovisual, la aparición de plataformas, de alguna manera, ha hecho que esa piratería se vaya reduciendo. No sé si es algo que se estudia también en el sector del libro. Bueno, no es que se estudie, sino que se estudie y se combate, o sea, tenemos departamentos enteros combatiendo este tipo de comportamiento y muchas veces en aquellos links que vemos cuando se publica un libro y pones, haces una búsqueda y te sale inmediatamente el libro gratis, muchos de esos links ni siquiera llevan al original, sino que son utilizados como reclamo para que piques ahí y te metas en la página. Entonces, realmente es un uso ilegítimo tanto del contenido como del nombre de los autores, claro. Elena, nos decía que ha aumentado mucho la demanda después de la pandemia, claro, también un poco por la situación. Había muchos títulos que estaban ahí pendientes de llegar a las librerías. ¿Qué franja de edad de los españoles ha sido la que más se ha sumado a la lectura después de la pandemia? Pues mira, en concreto no tengo el estudio de durante la pandemia qué franja de edad ha leído más, pero ha crecido mucho la lectura entre quien ya leía antes, es decir, entre un público general, pero entre un público femenino entre 35 y 55 años, y ha subido también la lectura entre el público juvenil, bastante. Elena, recomiéndenos un libro que nos quedan un par de días de puente por delante. Uy, yo os recomendaría muchísimo Volver a Donde de Antonio Muñoz Molina, porque no solamente comparte parte de recuerdos personales para conocer un poco cómo éramos hace unos años y ver cómo hemos cambiado, sino que además convierte algo tan triste y tan complicado como lo que vivimos durante la pandemia en un canto maravilloso a la vida lenta y a la contemplación. Es un libro bellísimo. Es que casi se ha convertido en un género la literatura pandémica o pospandemia. Y lo que veremos, porque no te puedes imaginar lo que está llegando a las editoriales. La gente no perdió el tiempo durante el confinamiento. Pues Elena Ramírez, editora de 6 Barral, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Es un placer. Muy buenas noches. Gracias, Elena. Bueno, el consumo de contenido audiovisual también aumentó mucho durante la pandemia. No perdimos el tiempo, pero desde luego empleamos mucho en mirar pantallas. Las plataformas ganaron millones de suscriptores. El streaming fue tendencia. Cada vez hay más series, más películas. Es raro que un amigo no nos recomiende algo, una compañera de trabajo que nos diga que tenemos que ver algo, que una serie está de moda. Con la sensación de que casi casi es obligatorio verla para estar en la conversación. Ha pasado hace poco con el juego del calamar. ¿Cómo está ahora mismo esa oferta, esa producción en España, Pepa Blanes? Pues está más saturada que nunca, más masiva que nunca. Como decías, durante la pandemia petaron las plataformas, las suscripciones, la cantidad de series que se emitían. Hay varios condicionantes y es que en los últimos años ha ido creciendo el número de plataformas en nuestro país. Eso hace que la cantidad de contenido sea mayor y que además las plataformas tengan algo que es la competición unas contra otras para estrenar más series o más películas y sorprender a los rivales con esos nuevos estrenos. Muchos de ellos se han convertido en mediáticos. Citabas el juego del calamar, que ha sido el último fenómeno. Y luego ya dejamos, está la conversación durante un tiempo, deja de estarlo, luego vuelve otra vez por algo y así sucesivamente. Y eso en redes sociales se nota mucho, hace que los espectadores y los críticos tengan esa sensación de que no han visto nada, no han visto lo suficiente y tienen que consumir cada vez más rápido y cada vez más. Con el cine pasa un poco lo mismo. Hay muchos estrenos, mucha producción. En las últimas ediciones de los festivales había una tendencia como que cada vez las secciones de los festivales tuviesen más películas que compitiesen y cada vez más. Y los críticos nos daban la sensación de que no podíamos ver esas películas en un solo festival. Por eso sorprende una decisión que es la del Festival de Gijón que ha apostado en esta última edición que acaba de terminar por hacer justo lo contrario, reducir películas como nos contaba su director Alejandro Díaz Castaño. Creo que es mucho más interesante también para las películas, porque no es lo mismo competir por un premio con 10 películas con otras 9 que con 20 y pico. Obviamente las probabilidades tanto de tener difusión en prensa como de tener premios aumentan. Y luego queremos sobre todo esa labor de no incluir películas de relleno, sino trabajar muchísimo lo que es la imbricación de cada una de las películas entre sí. Pues da la sensación cuando nunca acaba un festival, por ejemplo, tienes la sensación de que solo recuerdas 4 o 5, ¿no? Claro. Y claro, cuantos más haya, pues luego menos te llevas en el recuerdo. O sea, eso pasa a los críticos. Así que no solo estamos abrumados los consumidores, sino que los profesionales de esto también. No llegamos, no llegamos. Bueno, claro, las plataformas, todo está ahí. Tenemos esa oferta. Además tenemos como ansiedad por verlo todo. Y la pregunta es, ¿qué pasa entonces con las salas de cine? Con la forma tradicional de ver las películas. ¿Se están recuperando o no? Bueno, pues la cosa está mal. Están viviendo un momento contradictorio y también depende de en qué países nos fijemos. Pero si nos centramos aquí en España, bueno, pues por un lado ha llegado la apertura al 100% de la mayoría de las salas. También pasa que las películas que se habían quedado en un cajón durante el confinamiento, pues ahora están llegando. Entonces hay literalmente un tapón de películas que tienen que estrenarse este año, muchas de ellas o por caducidad o porque es el requisito que tienen al haber pedido ayudas públicas y tienen que estrenar en un año determinado, ¿no? Entonces, bueno, pues cada semana lo que vemos es que hay un número enorme de estrenos en salas. Esto, por un lado, amplía la oferta a los espectadores. Por otro, perjudica a las películas pequeñas porque cuanto menos vistas, menos tiempo están en cartel. Con lo cual las películas ahora mismo están muy poco tiempo en cines, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa con los espectadores? No se está produciendo esa vuelta de los espectadores. Sí hay un público que ha vuelto. Es el público joven, en el que no confiábamos los críticos ni los periodistas de cine al principio y que sí que ha ido a ver los grandes estrenos americanos más comerciales. Eternals, la película de Marvel, Venom, Encanto, una película de animación. Pero el público llamado adulto no lo ha hecho con la misma intensidad, ¿no? Y, por ejemplo, esto afecta al cine español que no está haciendo la taquilla que se esperaba, salvo el buen patrón que ha tenido ahí muy buen recorrido. Tampoco el cine europeo independiente, ¿no? Por ejemplo, la ganadora de la Palma de Oro, Titán, no ha hecho una buena taquilla para ser una ganadora de Cannes. Y esto pues plantea dudas sobre cuánto tiempo van a sobrevivir algunas salas, sobre todo esas más pequeñas. Si habrá una regulación de mercado, ¿no? Que diga qué películas van a cines y cuáles directamente a plataformas. Que este es un viejo debate que existía ya antes del coronavirus, pero que indudablemente pues ahora se ha acrecentado. Bueno, es que lo que es el colmo, por decirlo ya claramente, es que tengamos hasta la posibilidad de ver a velocidad rápida películas, series, documentales, como la opción que nos da WhatsApp para escuchar los audios que efectivamente algunos nos mandan y son más largos que podcast. Has mirado a Dani. Yo no mando audios. Pues esto es algo que se puede hacer también para ver series, para ver películas y es evidente que de esa forma no se puede ver ese producto en su esencia, ¿no? Se nos escapan cosas. Totalmente. Yo he estado tentada alguna vez a ponérmelo porque, claro, ante esa avalancha de contenidos es cierto que la propia inercia de la industria, la propia inercia del ritmo de consumo, a veces te hace replantearte si yo veo esto de pasada, ¿cómo lo haría? Si yo leo en diagonal, ¿cómo lo haría? Y es cierto que es una opción que han traído algunas plataformas, esa posibilidad de consumir a una velocidad muy rápida las series y las películas para ganar tiempo, pero lo que se hace es que se pierde un disfrute, ¿no? Y el disfrutar de la película y disfrutar de otros detalles, más allá de decir la he visto y te cuento de qué va en dos minutos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es un síntoma de los tiempos, de consumir algo nuevo cada poco tiempo y de, como tú decías antes, Marina, que da la sensación de que no estás en la conversación si no has visto el último The Succession. Pues se lo vamos a preguntar a Elena Neira, que es experta en consumo cultural. Elena, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Es más importante disfrutar de una serie, de una película o es más importante poder contar que la hemos visto? Pues es un gran dilema y yo creo que, según el caso, no sabría cómo posicionarme, pero me ha llamado poderosamente la atención que, en todo lo que estabais explicando ahora, en todo momento decíais consumir y no decíais ver. Y es curioso, hemos hecho ese cambio de discurso hacia la palabra consumir contenido, con permiso de Scorsese, que lo de la palabra contenido no le gusta nada. Es mucho menos amable que el concepto de ver, pero yo diría que hoy, incluso lo que decías tú, lo de decir que hemos visto una cosa y poder posicionarnos en los primeros puestos de gente que está al día, se ha convertido en algo muy importante, sobre todo para determinado tipo de público, pero una cosa, un aviso a navegantes, es imposible verlo todo. Es tan imposible verlo todo que tenemos esa opción en algunas plataformas de verlo a velocidad rápida, eso es que se acerca más, Elena, a consumir, a engullir, que realmente a ver. Sí, sí, pero también porque la propia disciplina de las series también ha hecho que nos, y el propio consumo digital ha hecho que nos volvamos menos pacientes, y entonces en esos momentos en los que la serie puede tener sus momentos de valle, de repente se convierte en algo muy lento, es óptimo pasar a por uno, cinco, a por dos, porque realmente lo que te está explicando a lo mejor es un plano introductorio en una escena que tiene mucho más chicha. La gente no es que vea todo el capítulo a por uno, a por uno, cinco o por dos, sino lo que hace es que en los momentos, si no es que considera que la trama desciende, lo que hace es acelerar el ritmo para poder ver un capítulo más, y coincido contigo, no es manera de ver series, y desde luego si ya viéndolas a ritmo normal, lo más probable es que nos hayamos olvidado a la semana siguiente, no te cuento ya si la ves a velocidad acelerada. Si no se escucha la Scorsese, eso de que hay secuencias que no podemos saltar. No, Elena, sobre esto último, que además también nos lo comentaba Pepa, que salen, incluso los profesionales salen de los festivales sin recordar muchas de las películas, que han visto, ¿somos capaces de retener lo que consumimos cuando lo consumimos o cuando lo vemos, perdón, de esta manera? No, porque lo que ocurre es que la memoria, me dediqué eso a informarme porque era una cosa que a mí me pasaba mucho, y era que era capaz de recordar series que había visto en los 90 y en los 80, y sin embargo tenía y tengo absoluta memoria de pez para lo que he visto en los últimos tres meses, y al parecer tiene mucho que ver con los mecanismos que utiliza nuestra cabeza para afianzar el recuerdo, porque cuando vemos con mucha intensidad, el contenido se digiere muy rápido y no deja huella, y eso es un poco, yo creo que en el fondo esto forma parte de la propia estrategia de las plataformas, como han entrado en esta moda de la fast fiction, de la ficción que se consume muy rápido, también es para que se digiere y se olvide muy rápido y deje la mesa limpia para que llegue otro contenido, sí, sí, para que llegue espacio para el siguiente contenido, ¿no? Lo problema es si esto es sostenible, ya no solo económicamente, sino incluso psicológicamente, porque realmente crecer y desarrollarte sin referentes culturales en tu cabeza, a mí me parece muy triste. Claro, si nos olvidamos no se nos queda, ¿no? Ese pozo que deberíamos aprender de todo aquello que vemos. Otra cuestión interesante relacionada con esto es si, de alguna manera, son más las redes, más la conversación, que la calidad en sí, las que están marcando las tendencias. Nos comentaba Pepa, muchas producciones pequeñas quedan en el olvido, ¿no? Son arrasadas un poco por esto. Claro, y tiene mucho que ver, hay casi una condición neurológica, cuando vemos, sobre todo en series de televisión, de manera tan compulsiva, tenemos reacciones muchísimo más viscerales, nos va más a la tripa, y entonces probablemente tendamos a sobredimensionar lo que esa película o esa serie es. Y en el caso de la serie se ve de manera muy clara, cuando se genera ese factor sorpresa, que fue un poco lo que pasó con El Juego del Calamar, que tiene antecedentes en otras series de televisión y en otras películas que se remontan, qué sé yo, a finales de los 80. Pero para la gente, para ese público que no estaba acostumbrado a este tipo de ficción, el shock de ver lo que vio fue lo que contribuyó a que se hablase muchísimo de ella en redes. Entonces, al final se genera este mal rollo que te da el no estar en la onda, el no saber de qué está hablando la gente. Y probablemente muchas veces la calidad de la conversación supere a la calidad de la serie, porque al final lo único que estás expresando es una emoción, no lo que hace Pepa, que hace un análisis objetivo y crítico del contenido, sino que es una reacción puramente emocional. Y que no recomendaría, Elena, para gestionar esa ansiedad por estar fuera, que yo padezco porque no tengo horas en el día y a mí lo de ver las películas a velocidad rápida... Succession, Elena, Succession. Succession. Hombre, sí, por favor. Si hay alguna serie que hay que ver ahora, pues probablemente te diría Succession. Pero yo creo que para superar el FOMO, personalmente a mí... Esto tiene un nombre entonces, FOMO. Sí, el acrónimo, el Fear of Missing Out, que dicen los americanos, en la hora de quedarte fuera. Yo recomiendo diversificar e introducir en tu dieta películas, series, pero oye, también libros, también podcast, también programas de radio y de vez en cuando dejar las pantallas es irte a tomar unas cañas con tus amigos. Y de esa manera yo creo que desvincularte un poco y separarte un poco hace que te des cuenta de que, hombre, que son series de televisión, que no estamos salvando vidas, ¿no? Es un vero entretenimiento y yo creo que como eso tenemos que tomarlo. Elena Neira, experta en consumo cultural, muchísimas gracias y buenas noches. A vosotros. Pepa, Dani, nos vemos pronto. Sí, claro, por supuesto. Que me has pedido una canción, Dani, porque he protestado. He tenido que poner música, claro, me ha dicho, no me pones música, pues te pongo Bad Bunny, que es lo más escuchado este año en las plataformas de streaming, en Spotify en concreto, y a pesar de que no se pueden acelerar las canciones, todavía, todavía, y eso que algunos temas lo agradeceríamos, la verdad, pues a la Bad Bunny. Aquí ya sí que reconozco a mí, Dani de la Fuente. Gracias, Pepa, gracias. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas y me das tu cuenta de banco, un millón de pesos. Toda la noche arrodillado a Dios le rezo, porque antes que se acabe el año tú me dejas un beso y empezar el 2023, bien cabrón, contigo hay un blón. Tú te ves asesina con ese man, me matas sin un pistolón y yo te compro un banchi, Gucci, Givenchy, un pudor, un frenchy, el pato, los monchis. Te canto un mariachi, me convierto en Itachi, ah, yeah, 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 Bad Bunny, baby, ba, 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 ba. Que yo voy a hacer con su chita y de mojana ta toda que do con ni masca, do con ni masca. Que yo voy a hacer con su chita y de mojana ta toda que. Toco ni masca, do con ni masca.